El gobernador Javier Duarte de Ochoa, acompañado por su esposa Karine Macías Tubilla y ante autoridades federales, estatales y municipales, develó este lunes el muro al olimpismo veracruzano en las nuevas y modernas instalaciones del Estadio Salapeño Heriberto Jara Corona, en él están inscritos los nombres de atletas veracruzanos que han participado en importantes justas deportivas como reconocimiento al deporte estatal de alto desempeño, este espacio será gran sede para las competencias de atletismo y pentatlón moderno durante los Juegos Centroamericano y del Caribe, JCC, Veracruz 2014, cuya inauguración será el próximo viernes 14 en el Estadio Luis Pirata Fuente, también el gobernador Javier Duarte de Ochoa Heriberto Jara Corona, sitio sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014, en su discurso, el mandatario estatal informó que a partir de este lunes comenzaron a llegar los deportistas que participarán en la justa deportiva, dijo que se esperan un total de 5.700 atletas en la entidad antes del 13 de noviembre, hoy es un día muy especial para todo Veracruz, estamos a cuatro días de iniciar y en las sedes de Jalapa hemos cumplido en tiempo y forma, expresó, indicó que el gobierno del estado invirtió en el Estadio Salapeño un total de 157 millones de pesos, mientras que en el Centro Deportivo C y el Complejo Deportivo Omega 76 millones de pesos, el gobernador, Javier Duarte de Ochoa, reinauguró las instalaciones del Gimnasio Omega y el Estadio Heriberto Jara Corona, que serán sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, JCC, Veracruz 2014. Estos son los Juegos de Todos, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Veracruz 2014 participamos todos, Veracruz es hoy Ventana de México, una ocasión para proyectar nuestra grandeza y alegría hacia todo el mundo, en Veracruz estamos preparados, bienvenidos nuevamente, que sea por el bien de México, que sea por el bien de Veracruz, muchas felicidades.